En realidad, para presentar este libro, me tengo que remontar a otras dos, es decir, otros dos libros, no a otras dos obras, porque en un caso estamos hablando de tres volúmenes. Tengo que hablar necesariamente de dos obras, porque si no, no puedo hablar de este libro. Esas dos obras de las que tengo que hablar es, en primer lugar, La Historia General de las Drogas, de Antonio Escotado, como que a todo el mundo le sonará el nombre de Antonio Escotado, incluso es posible que más de alguno o alguna haya leído su Historia General de las Drogas, que apareció inicialmente en Alianza Editorial, en la colección El Libro del Bolsillo, tres volúmenes, se sigue, ha tenido muchas reediciones, se sigue editando ya desde hace años en un único volumen de más de mil y pico páginas editoriales pasa. Esta obra apareció en 1989, yo la adquirí inmediatamente, no tenía ni idea de que la estuviera preparando ni nada, pero debí ser de los muy primeros lectores, la devoré. No voy a descubrir esta obra, porque está más que descubierta, además ha sido una obra como muy ponderada en su día y sigue siéndolo, es una obra monumental. La crítica ha destacado desde el hecho de que abordara la historia de las drogas desde la más remota antigüedad hasta el momento presente, o el que fuera el primero en dar una visión, digamos, no usual, no acostumbrada de las drogas, desde un punto de vista que todos conocemos, muy valiente y antiprohibicionista. El propio Antonio, yo me consta, porque lo sé, hablé con él y lo conozco personalmente, él fue mi director de tesis, doctoral, él estaba muy orgulloso, especialmente satisfecho como autor del primer volumen que está dedicado a la historia de las drogas en el mundo clásico. De hecho, esta obra que lamentablemente no ha sido traducida al inglés, pero sí me consta que hubo un interés por Simon & Schuster de publicarla, y entonces le pidieron al autor, al propio Antonio, que enviara el traducido al inglés, de su mano, de un traductor de confianza, el capítulo que más le, que quisiera, y Antonio envió, yo creo que el capítulo de Roma, es decir, no voy a descubrir esta obra. Lo que sí diré es que a mí, esta obra me impactó, por todas estas razones y muchas más, pero lo que verdaderamente me fascinó como historiador, porque aunque Javier me ha presentado como sociólogo, que sí, también lo soy, pero mi formación académica es de historiador, y entre la sociología y historia, pues hay notables matices de diferencia, lo que me fascinó como historiador es que ofrecía las causas genéricas, ofrecía tres causas genéricas, y bajo mi punto de vista, daba en el clavo, y sigue dando en el clavo, de cómo se pasa de ese estadio que ha descrito Javier, de libertad farmacológica total, a un estadio de prohibición absoluta, que es en el que nos movemos, y en el que estamos todos acostumbrados, pero este salto, además, es como cronológicamente muy reciente, se dio a principios del siglo XX. Estas causas genéricas yo creo que merecen la pena recordarse, y Antonio hablaba del proceso de sustitución de lo que podríamos denominar un estado mínimo por el estado asistencial, que todos conocemos, es decir, este paso en la concepción, en la proyección del estado, resulta fundamental. También destacaba como una segunda causa genérica, el desarrollo farmacológico propiciado por el descubrimiento de nuevos fármacos, que se produce en el siglo XIX. La morfina, por ejemplo, es un descubrimiento de 1805, la cocaína se descubre en 1860, la heroína en 1898, y no solamente estos cambios farmacológicos en el sentido de nuevos descubrimientos de productos, sino de algo que para nosotros hoy tenemos totalmente interiorizado, pero en el siglo XIX es una auténtica revolución en el mundo de la farmacología, y es el descubrimiento o la fabricación de la jeringuilla hipodérmica. Es decir, hasta la descubrió un médico apellidado Pravaz, hasta que el doctor Pravaz no descubrió la jeringuilla, los medicamentos muy difícilmente se podían administrar de forma intramuscular o antrimerosa, lo que utilizaban era como una especie de media cánula, es decir, una cánula en forma de U, larguísima, te la incrustaban de mala manera en el cuerpo y hacían resbalar por esa cánula, por esa media cánula, aquello que deseaban administrarte, que yo debía ser, yo me lo imagino, como dolorosísimo, y por lo demás muy ineficaz, porque, como pueden comprender, gran parte del producto no penetraba en el organismo, sino que se perdía. Bueno, la jeringuilla Pravaz revolucionó todo esto. Y luego, como tercera causa genérica, Antonio Escotado habla de una nerviosidad básica, entre comillas, textual, del ser humano contemporáneo. Estas tres causas genéricas son las que, según Antonio Escotado y a mi modo de ver, a mí me fascinó la brillantez, el tino que destilaba en su obra para poder explicar ese paso de una sociedad de libertad farmacológica a una de prohibición. Yo hubiera añadido una cuarta, una cuarta causa genérica, y es la consolidación de la psiquiatría como una rama de la ciencia médica y el surgimiento de la noción de enfermedad mental. Esto también es un invento del siglo XIX. Hasta el siglo XIX ni existe la psiquiatría como una rama de la medicina, otras especialidades ya existían, y la noción de enfermedad mental, por supuesto, no existía. Pero esta obra a la que me refería, de Antonio Escotado, la historia general de las drogas, si alguien la ha leído lo sabe, y si no, pues lo comento yo ahora, no solamente se limitaba a presentar estas tres causas genéricas, sino que hablaba de tres causas específicas en el caso estadounidense. Y entonces estas causas específicas que enumeraré escuetamente también, él habla en esta obra de las aspiraciones del estamento terapéutico. Se recuerdan aquellas películas del oeste, el médico aquel que va con el carromato vendiendo aquellas botellitas de contenido ignoto, panaceas que servían para todo, pero también te podían matar. Es decir, como en el siglo XIX, estos médicos en el Far West, pues son de 1880, 1890, ¿cómo se pasa? De ese matasanos, de esa especie de charlatán, que no sabemos muy bien si ha estudiado o no ha estudiado cura o mata, a una profesión todopoderosa, que dentro de ese estado asistencial que se crea, es capaz de establecer directrices en un sentido de salud pública, o de regir en temas de alimentación, o de mil cosas más. El segundo, la segunda causa específica de la que habla Antonio Escotado referido al modelo estadounidense, son las presiones del movimiento prohibicionista. Un movimiento prohibicionista que, donde se manifiesta, en primer lugar, no es en las drogas, digamos, ilegales, sino en el alcohol. Todas aquellas, las sociedades de temperancia, el ejército de salvación, todas aquellas señoras tan rigurosas, sobre todo acompañadas de fanfarrias, que pretendían que se cerraran los salones, que se dejara de beber whisky, de fabricar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estas presiones de este movimiento abstemio, digamos, que empieza con el alcohol, luego se va extendiendo al opio y a otras sustancias. Y señalaba como tercera causa específica, las tensiones sociales desarrolladas en torno a minorías raciales de inmigrantes y marginados. Esto es así. Efectivamente hay unos, estos movimientos prohibicionistas fijan su atención sobre casos reales o imaginarios de inmigrantes mexicanos que bajo efectos de la marihuana violan a señoras blancas, de afroamericanos negros que bajo efectos de la cocaína violan a mujeres blancas, que cometen no sé qué tropelías y tal. Es decir, estos tres elementos específicos en el caso estadounidense, con aquellos tres elementos que él presentaba genéricos, es lo que él de alguna forma demuestra que son los que determinan el que se pase de un movimiento, de un estadio de libertad farmacológica plena a un estadio de prohibición. Pero los historiadores, los investigadores, nos manejamos con la parte del curro este de muchas horas de hemeroteca y tal, tenemos que tener como desarrollada también un sentido de la intuición, que yo creo que modestamente lo tengo bastante desarrollado. Y entonces ahí había algo que me chirriaba como lector historiador de la historia general de las drogas. Porque entendía que, claro, él no lo dice abiertamente, pero lo que da a entender al público, y de hecho todo el mundo mantiene en la cabeza, es que la comunidad internacional llegó a ese estadio de prohibición siguiendo los dictados del todopoderoso Estados Unidos. Es decir, basta que Estados Unidos prohíba la cocaína, prohíba la heroína, los convenios internacionales y todo el mundo al son, al ritmo que marca Estados Unidos. Pero esto a mí no me cuadraba, no me cuadraba por dos motivos. Porque Estados Unidos, en el momento, la prohibición moderna se considera que empieza en 1914, es decir, el año en que estalla la Primera Guerra Mundial. Es cuando Estados Unidos aproba la ley Harrelson, que todo el mundo estamos de acuerdo en considerar como la piedra angular, la piedra fundacional del prohibicionismo que se va a desarrollar posteriormente. Entonces, como decía, mi sospecha, mi intuición de historiador me decía dos cosas. Primera y principal, que Estados Unidos, en 1914, no era la potencia superplanetaria que se día después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en 1914 Estados Unidos efectivamente es una potencia mundial, pero pinta menos que Alemania, pinta menos que Francia, pinta menos que Rusia, pinta menos que el Imperio Otomano, pinta menos, mucho menos que Gran Bretaña. Es decir, no tenía, no es el Estados Unidos, vamos, fortalecido y superpotencia planetaria que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1914 Estados Unidos pinta, pero relativamente poco en el concierto internacional. Esto por un lado. Y por otro lado, que el mundo globalizado que conocemos actualmente no es el de 1914. En 1914, este mundo globalizado al que estamos acostumbrados hoy en día, no era todavía. Las cosas, las noticias, sobre existiría el teléfono y el telégrafo, todo esto, pero las noticias tardaban todavía en llegar y las presiones internacionales, y no, todavía no, en fin, no existía esta inmediatez y esta idea de globalidad que existe actualmente. Bien. Estas sospechas, estas sospechas que tuve yo, este disgusto que, o, no sé cómo definirlo, que no me acababa de convencer en la obra de Escotado, en esa obra que al mismo tiempo me había fascinado, fue la que me llevó a emprender, la que me supuso el reto de intentar abordar lo que Antonio Escotado había intentado abordar a nivel mundial, y dije, bueno, voy a ver cómo sucedió esto en España. Porque él, además, en su historia general de las drogas, hablaba mucho de Grecia, de Roma, de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, pero no mencionaba nada del caso español. Y me puse manos a la obra, además, con... Esa fue el trabajo de mi tesis doctoral, que luego se publicó en forma de libro, apareció en Taurus en el año 96, el libro se llamaba Drogas y Cultura de Masas, y la tesis, además, yo tuve yo, inicialmente, pienso el valor de ir cara a Antonio Escotado, decirle, me encanta su obra, pero yo quiero profundizar en esto, quiero ver cómo funciona esto a nivel local, porque yo creo que las cosas no son como cuentas. Y él tuvo la valentía de dirigirme esa tesis doctoral, que en cierto modo, no es que viniera a envenenarle la página, sino que lo que quería era hacer una mayor aproximación, poner la lupa en un caso concreto, a ver, es que no se le puede negar la historia general de las drogas de Antonio Escotado, aborda el tema a nivel mundial. O sea, es una cosa que, claro, yo lo que quise es fijar la lupa lo más cerca en el caso español. Y ese fue, esa fue mi tesis doctoral, ese fue mi libro Drogas y Cultura de Masas, y es la segunda obra a la cual yo quería referirme para presentar esta. En esa obra yo lo que me propuse es decir, bueno, no quiero ser más, pero tampoco os quiero ser menos que Escotado, de la misma forma que él dio tres causas específicas para pasar al prohibicionismo en Estados Unidos, bueno, voy a ver cuáles son las causas específicas que concurrieron en el caso español, para que aquí también se pasara de una situación de libertad farmacológica a un estadio de prohibición. Entonces en ese libro yo ya esbocé, ¿no? Realmente establecí esas tres, no quise, ya digo, no quise ser más, pero no quise ser manos, y entonces establecí tres causas específicas del modelo español, de por qué se llega a la prohibición. La primera causa específica es el espectacular, bajo mi punto de vista, es el espectacular fenómeno urbanístico. Esto podemos pensar que nosotros tenemos sobre todo la idea de lo que pasó en los años 60-70, un gran aluvión de población de origen rural a las grandes ciudades, pues esto aún fue mucho mayor, mucho más acusado en el primer tercio del siglo. De 1900 a 1930, la población española, yo creo que hablo de memoria, pero yo creo que el aumento de la población española, del total del conjunto del Estado, fue de un 20%. Sin embargo, el aumento en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, osciló del orden de un 65 a un 85%. Es decir, hay un crecimiento, una aglomeración, una migración de población de origen rural a las grandes urbes, espectacular, que además no tiene parangón con otros países del entorno, no sucede lo mismo en otros países, digamos, occidentales, a los que se podría comparar o equiparar el Estado español. Esto me parece que es decisivo para que se dé ese paso. En segundo lugar, yo dije en ese libro que la confesionalidad apostólico, católico-apostólica romana, por imperativo constitucional, es decisivo. Y estoy hablando de la Constitución de 1876, de la Constitución que se establece después de la Primera República, con Alfonso XII, es decir, no sé si es el artículo 1 o el 2 o el 3, no recuerdo, pero vamos, de los primeros, dice claramente que el Estado español es católico-apostólico-romano, por imperativo constitucional, no estamos hablando de ninguna dictadura militar ni nada por el estilo. Y yo creo que esta confesionalidad facilitó también las presiones de determinados sectores prohibicionistas. Antes, todo el mundo aquí tenemos claro lo que fue la ley seca en el caso de Estados Unidos, toda la problemática que generó y tal, pero no sabemos o nos hemos olvidado que aquí en España esto también funcionó. Es decir, no hubo un... Los prohibicionistas, digamos, no lograron, ahora estoy hablando del alcohol, no lograron llevar sus pretensiones al rango de ley, pero aquí en España se editó un periódico que se titulaba El Abstemio, además se editó, la sede la tenía en una provincia tan poco sospechosa como Castellón y tal. A ver, por motivos que ahora no vienen al caso, pero si a alguien le interesa puedo explicar la cosa. Es decir, la única diferencia que hay en el caso español con el estadounidense es que esos sectores prohibicionistas abstemios no consiguen llevar su abstinencia a rango de ley, pero en el caso de las drogas, como veremos, sí. Y como tercera causa específica, en el caso español, y así lo dije, estaban los efectos colaterales de la neutralidad observada por el gobierno español ante la Primera Guerra Mundial. Como todos ustedes saben, entre 1914 y 1918 se dirimió la Primera Guerra Mundial, los frentes en torno a Francia, Bélgica, Alemania, Italia también, los Balcanes, ahí hubo unas matanzas terribles, no las había conocido la humanidad hasta ese momento, fue una cosa tremenda. Pues bien, la neutralidad, el gobierno español no participó, la Primera Guerra Mundial, sobre el papel. Vamos a dejarlo así, luego veremos que esa neutralidad no fue tal. Pero bueno, en principio, nominalmente, España no entró en esa guerra, como tampoco entró Suiza, por ejemplo, y esa neutralidad tuvo unos efectos colaterales que influyeron en los hábitos farmacológicos de los españoles. Concretando, muchos autores de la época, atribuyen el consumo de drogas masivo que hay a la población de aporte que llegó al Estado español huyendo de las matanzas de los frentes. No pueden imaginar, hay un, pues como sucede en todas las guerras, ahora mismo en Siria o eso, en el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, a los países neutrales acude cantidad de población huyendo del conflicto bélico, de las matanzas, sin más. Pero no solamente población, digamos, civiles al uso, por decirlo de alguna forma, sino que también llegan cantidad de espías, saboteadores, proxenetas, desertores, prostitutas, en fin, gente, digamos, más fronteriza. Esto que tampoco sí se puede entender que efectivamente que esto sucedió y tal, el impacto fue importantísimo. Hablo ahora mismo, por ejemplo, de Barcelona. En el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, en tres semanas, Barcelona, que es una población que en ese momento tiene, Barcelona capital, que tiene en torno a 300.000 habitantes, a la tercera semana de guerra le han llegado 80.000 personas. Es decir, al final de la guerra son muchísimas más. Es decir, bueno, Barcelona se reparte, digamos, por todo el Estado, pero lógicamente donde más se concentra es en las ciudades más importantes y especialmente en Barcelona. Y en concreto, los autores del momento a las que culpan es a la legión, a la aluvión de prostitutas francesas. Las prostitutas francesas son las que traen, y los proxenetas que las acompañan son las que traen el vicio de la cocaína y entonces, pues, son las que extienden ese vicio a los clientes, a sus clientes, las prostitutas españolas, que hasta entonces eso lo tenían absolutamente vedado, jamás se les hubiera ocurrido. Se ponen a imitarlas y a partir de esa mancha inicial es cuando se, digamos, se dispara el consumo de drogas en el Estado español y se llega ya al momento en que el gobierno le mete mano al asunto por primera vez, que es en 1918, justo el año en que acaba la Primera Guerra Mundial, pero antes de que acabe. Es decir, antes de que acabe, concretamente el 1 de marzo de 1918, es cuando el gobierno español, un concreto de García Prieto, de un partido liberal que hay en aquel momento, saca una primera Real Orden Circular, ya intentando meterle mano al tema de las drogas. Entonces, yo en aquel momento, eso lo sigo refrendando, sigo diciendo que es así, pero me quedó una espina clavada, porque la misma intuición que me había llevado a cuestionar lo que daba a entender Antonio Escotado en su obra, me pasó conmigo mismo, porque, es decir, a ver, bueno, vale, bien, no sé, las prostitutas francesas que pudieron llegar a Barcelona, no tengo ni idea, esto es imposible, mil, dos mil, cinco mil, pero, a partir de ahí, se genera toda una problemática que acaba, es decir, en el transcurso de menos de cuatro años, en que el gobierno español, legisle sobre la, ojo, estamos hablando de sustancias que tienen la consideración de fármacos, que se venden en farmacias, en todas las farmacias, libremente, sin receta, a discreción del usuario, no me cuadraba, entonces, estuve años después, investigando, cómo realmente se había producido, cómo se había pasado de este, de este, de esta, de esta libertad farmacológica, de esta época de libertad farmacológica, que por lo demás, duraba siglos, es decir, no había ningún problema, en torno a esta serie de productos, cómo, de repente, se da ese salto, en el periodo de tres años, entonces, estuve investigando un montón de años, y el resultado de esa investigación, es este libro, y como decía que el presentador de la tele, hasta aquí puedo decir, es que, además, me da un miedo tremendo, porque, yo normalmente, cuando no está Javier, en las presentaciones, hago spoiler, entonces, cuento más cosas, pero claro, puedes hacerlo, ¿Ah, sí? ¿Me das permiso? Sí, sí, sí. No, no, porque una vez, yo soy, me reñiste, me dijiste, no, pero no tienes, lo que tienes, es que abrir el apetito de la gente, para que compren el libro, no contárselo. ¿Dije eso? No sé, no me acuerdo. No, yo me lo invento. Bueno, a ver, yo, yo casi me quedaría aquí, pero bueno, ya, si me da permiso, si me da permiso Javier, para hacer spoiler, es decir, efectivamente, el tema este de la población de aporte, tiene su peso, tiene su importancia, pero lo que acabé descubriendo, y por eso, lo, lo destaque en el título, lo de la presión mediática, es decir, el gobierno español actúa, después de que se produzcan, cuatro campañas de prensa, insistiendo, obligando, poniendo verde al gobierno, por su inacción ante este tema, es decir, y luego, no solamente esto, y además esto me obligó a, a desarrollar un capítulo, es decir, aunque el libro está centrado, en el estado español, si, me puse a ver otros ejemplos, y además diversos, no solamente de, porque, claro, no iba, no, no, en ningún momento he pretendido, enmendarle la página, como digo, enmendarle la plana a Antonio Escotado, con su historia general de las drogas, pero si, mire casos como, en Estados Unidos, como en Gran Bretaña, pero también el otro tipo de países, como Cuba, o Egipto, en ningún país, ningún gobierno, legisla contra las drogas, sin que previamente, los medios de comunicación, les hayan dado mucho la tabarra, es decir, haya habido una presión mediática, muy importante, muy importante, y esto es una cosa, que, claro, normalmente, no, por desconocimiento, no hemos tenido en cuenta, o no tenemos en cuenta, a la hora de exigir, unas políticas más justas, y eficaces sobre el tema, no sé lo que pensarán ustedes, pero, yo creo que, es un disparate, que, un, un sector, del comercio, que estaba controlado, por profesionales de la salud, como médicos y farmacéuticos, el control, de los productos, que tenían los médicos, y la dispensación, la tenían los farmacéuticos, hayamos pasado de eso, a que esos mismos productos, estén controlados, y, o descontrolados, por policías, y dispensados por criminales, es decir, yo creo que, la, la, la pérdida, el retroceso en esto, es brutal, entonces, yo no, vamos, yo, por lo menos, creo que soy muy consciente, y, no soy el único, que, que, he tomado conciencia, sobre esta historia, es decir, y, entonces, lo de, aspirar, o exigir, políticas sobre drogas, más justas y eficaces, que me parece una cuestión, que ya no solamente tiene que ver con las libertades a las que ha aludido antes Javier, sino que tiene que ver con el puro sentido común, de hecho, con el alcohol, en el caso de la prohibición estadounidense, se dio marcha atrás, cuando se, cuando, cuando se tomó conciencia, de lo, de lo desastrosa, que estaba siendo la, la, la prohibición, en el caso de las drogas, lamentablemente, no se ha, no se ha, no se ha dado marcha atrás, no se ha revocado esa prohibición, y así nos luce el pelo. Por, glosar un poco más la cosa, es, las campañas estas de prensa, a las que he aludido, que son cuatro, es muy curioso también, la forma de, la forma de, en que se produjeron. La primera campaña, data de 1915, recordaremos que la primera guerra mundial, empieza en el 14, en 1915, y una primera campaña ya, contra, el uso de las drogas, y exigiendo, a las autoridades gubernativas, que frenen ese consumo, ese consumo, al margen de, usos terapéuticos convencionales, es decir, el periodista, no está criticando, que se vendan drogas, en las farmacias, esto es una cosa que, parece una tontería, pero yo creo que hay que recordarlo, es decir, hasta los años 30, lo único que existe, para combatir el dolor, es el opio, y los derivados, el áudano, la morfina, y el dolor, nos ha acompañado, la humanidad, desde, desde que nos, pusimos en pie, es decir, es que no hay, no existe, ni burofenos, ni nolotiles, ni siquiera, la aspirina, es el primer analgésico, cuyo uso, empieza a generalizarse, en los años 30, es decir, hasta entonces, bueno, el ejemplo más caro, es el áudano, que hoy en día, ya nadie, ni siquiera conoce, mucha gente, el áudano, fue un medicamento, de existencia, mínima, obligatoria, en todas las farmacias españolas, hasta 1978, lo quitaron, con la oleada, de atracos, que se produjo, a farmacias, a finales de los 60, de los 70, y los 80, pero hasta ese momento, todas las farmacias españolas, tenían que tener, una existencia mínima, del áudano, y si pasaba, un inspector, por la farmacia, dice, enséñame el áudano, no, no, es que no tenemos multa, que te crío, es decir, y esto, bueno, venía a colación, de la primera, de la primera campaña, es decir, la primera campaña, que hay, contra el uso de drogas, no es contra el uso, es decir, es contra el uso, digamos, no convencional, no terapéutico, contra los usos eufóricos, para, para entendernos, pero esta primera campaña, la, la pone en marcha, un periódico, en Barcelona, de extrema izquierda, el título, de hecho, del periódico, era germinal, lo que pasa, es que es un periódico, que por ser tan radical, y tan extremado, y tal, pues, debía tener muy poca tirada, muy poca circulación, y, y luego, el periódico, yo creo que el periodista, tampoco estuvo muy fino, y entonces, la, la quemó, quemó las naves, en una semana, es decir, es una, es una, una semana, en una semana líquido, la, la, la campaña, el título genérico, era, los que envenenan, los que envenenan, eran los farmacéuticos, que vendían, libremente, toda la cocaína, y morfina, que les pedían, sin, sin más, esta campaña, a nivel gubernativo, pasó totalmente, desapercibida, no tuvo ninguna repercusión, sin más, pero en el año 17, o sea, dos años después, seguimos en plena, en plena primera guerra mundial, hay dos campañas de prensa, además, que se solapan, y estas, ya no cayeron en saco roto, una fue, una la protagonizó, otro diario barcelonés, pero este ya es importante, era el diluvio, que era el diario republicano, por excelencia, era así como la vanguardia, que sigue existiendo, es el diario de derechas, monárquico, conservador, el diluvio era, su antagonista, era el diario republicano, que leían, los empleados, el pequeño comercio, en las peluquerías, muchos obreros, también, que no afiliados a CNT, ni a UGT, nada, es decir, era un diario, mucho más popular, y que ya tenía una tirada, entre 70 y 80 mil, ejemplares diarios, además, el periodista, que, el titular, venía a ser una réplica, del anterior, como se envenena Barcelona, el periodista, fue más cuco, que el de Germinal, y entonces, en vez de quemar las naves, en una semana, sacar todos los días, un artículo, lo que hacía, sacaba uno a la semana, y la cosa, ya se dilató, un poco más en el tiempo, y la campaña, esta de prensa, duró, ya, mes y medio, dos meses, junto con esa campaña, del diario, el diluvio, se produce, una muerte, por sobredosis, de un conde, muy joven, 21 años, en un cabarete, en San Sebastián, esa muerte, por sobredosis, detona, una campaña, de prensa, coral, en la que participan, con más o menos intensidad, todos los diarios, de Onostiarras, que, si no recuerdo mal, son, ocho, es decir, que estamos hablando, una época, que, había, una multiplicidad, de títulos, infinitamente, mayor, que ahora, San Sebastián, puede parecer, una ciudad, como muy periférica, pero no podemos olvidar, que es la corte, de verano, la muerte, por sobredosis, del conde, Villanueva, de Soto, se produce, en, a finales de verano, pero, aún en verano, en época estival, el rey Alfonso XIII, y la reina Victoria Eugenia, todavía siguen allí, pasando el verano, a, apenas 200 metros, de donde la palma, el conde Villanueva de Soto, y, el fragor mediático, que producen, todos esos periódicos, tiene, un eco, mediático, valga la redundancia, en la prensa nacional, en el ABC, en el Sol, en, en la vanguardia, en todos los periódicos, estas dos campañas, que además se solapan, coinciden, casualmente, en el tiempo, la de Barcelona, la del diario El Diluvio, no tiene nada que ver, con la muerte de, por sobredosis del conde Villanueva de Soto, sino que va por el consumo, que hay en Barcelona, estas dos, campañas, que se solapan, ya no caen en saco roto, ya, ya pesan más, sobre el ánimo, de las autoridades, pero la definitiva, y volveré a recordar, que la real orden circular, metiéndole mano, al tema de las drogas, es de 1 de marzo de 1918, la campaña definitiva, tiene lugar, en febrero de 1918, es decir, justo el mes anterior, y la protagoniza ya, prensa madrileña, prensa de la capital, la protagoniza, el diario El Sol, es una pena, que no, no tengamos esa ilustración, hay una, titular, que lo dice todo, en la primera plana, además, Madrid se envenena, y el gobierno se inhibe, esto, en época de elecciones, además, entonces, es decir, cuando ya, digamos, la presión mediática, alcanza a la prensa, de la capital, y, la prensa de la capital, apunta directamente, y acusa al gobierno, de inhibición, ante esta cuestión, que, es la prensa, la que considera, que, que es de vital importancia, abordar, pues es la que determina, que finalmente, vamos, al mes siguiente, el gobierno, ya, ya, legisle, y bueno, yo creo que he hecho ya, mucho spoiler, ¿no?, de lo que es el libro, ya he desvelado un poco, lo quizá, para alguien, pudiera suponer, una incógnita, lo de, lo de drogas, hace alusión, a, al elemento central, digamos, de, del trabajo, de investigación, la neutralidad, hace, hace alusión, a esa neutralidad, que decretó, o que, que, que siguió, del gobierno español, y la presión mediática, eh, es esta, que acabo, de, 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 a la que acabo, de eludir, hay gente, que se sorprende, el otro día, aparece una, una entrevista, no es la primera vez, que lo he dicho, ni mucho menos, eh, pero hay gente, que no deja de sorprenderse, en que los medios, cuando afirma, es que los medios de comunicación, son los que construyen, el problema de la droga, bueno, pero que está usted diciendo, y tal, si lo construyen, porque son los que, por una parte, eh, instigan a los gobiernos, a tomar cartas, sobre un asunto, que ellos deciden, que es problemático, ellos, y solamente ellos deciden, que es problemático, pero al mismo tiempo, son los que, directa, o indirectamente, incitan a su consumo, y así venimos, funcionando, desde, desde 1915, y en fin, y ya me cayó. Yo tengo una pregunta, pero pueden ustedes preguntar, si quieren, por supuesto, yo creo que, una cuestión clave, y es, ¿qué interés tienen los medios de comunicación, en desarrollar una campaña? Es decir, ¿hay una demanda social, que se traduce, en informaciones, o hay otro tipo de intereses, para forzar a un gobierno, a legislar, en tal sentido, con respecto, a este, al tema de las drogas? Bueno, yo, sobre haber investigado, mucho en prensa, sobre todo, prensa española, del 19 y del 20, no soy un especialista, no he estudiado periodismo, no soy un especialista, en historia del periodismo, ni mucho menos, pero, yo sí que establecería, la prensa ha ido evolucionando, la prensa del 19, y de principios del 20, es una, es una prensa, básicamente, informativa, se dedica, a informar, y es una prensa, además, que no, no oculta, su filiación política, periódico, se llama, adelante, o la acción, o el sol, o lo que sea, y bajo, diario radical de la tarde, órgano del partido republicano, no sé qué, es decir, no, no ocultan para nada, su filiación política, y no solamente, no ocultan su filiación política, sino que cuando, en torno a los años 20, por decirlo, de, de, de alguna forma, aparece el sensacionalismo informativo, lo que hoy, consideramos, sensacionalismo, no me gusta la palabra amarillismo, pero sí, sensacionalismo, porque, hoy en día, cualquier, medio de comunicación, lo rechaza, de plano, cuando, sensacionalismo, nosotros, cuando aparece el sensacionalismo, es una corriente, informativa, moderna, y que la reivindican, es decir, los diarios sensacionalistas, ahí, estamos viendo uno, cuando aparece el, no sé si uno que se, no sé si se han fijado, que aparece escándalo, pone, semanario sensacionalista, y de lucha pacifista, es decir, no, no ocultan el, y además el sensacionalismo, lo consideran, que es una, semanario moderno, de reportajes sensacionalistas, y lucha pacifista, el título, ya lo dice todo, escándalo, no lo ocultan, porque consideran, que el sensacionalismo, informativo, puede ser, una buena herramienta, para combatir, determinadas lacras, sociales, entre ellas, las drogas, y así lo dicen, y lo manifiestan, pero lo que quería, llegar es que, en ese transcurrir, en esa evolución, de los medios, de comunicación, repito, y no soy especialista, en historia, del periodismo, yo lo que veo, es una evolución, en el sentido, cada vez, informamos menos, y nos dedicamos más, a crear opinión, es decir, normalmente, cuando alguien, se mete, con algún medio, de comunicación, ah, ya estábamos, matando al mensajero, no sé, mensajero, cuatro agencias, o seis agencias, de noticias, de informar, informar, informan poco, a lo que se dedican, es a crear opinión, y este, a ver, yo, cuál, no sé, dame el cachete, cuando me lo merezca, entonces, esto, empieza ahí, y, y a ver, y de todas formas, por, yo, creo que me ha ido un poco, de tu pregunta, pero no, no es que estoy escurriendo el bulto, vuelvo, aparte de que, lo que, están ya más interesados, es en crear opinión, que en informar, en informar propiamente, eh, por supuesto, que no hay una demanda, a ver, no hay una demanda social, en el momento, lo que provoca ese titular, del diario El Sol, de Madrid, se envenena, y el gobierno se inhibe, es que, efectivamente, hay un grupo de, padres, madres, gente notable, de Madrid, que van al ministro de gobernación, en febrero de 1918, a decirle, probablemente muchos serían, padres y madres, de toxicómanos, de, 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 de familias pudientes, como mínimo, y tal, y tal, y tal, y tal, hagan algo, que mi chico, mi chica, se está poniendo, me viene todas las noches, he echado unos zorros del cabaret, o de donde vaya, o de tal, y cual, y el ministro, con muy buen criterio, y le digo, pero, de qué edad, me está hablando usted, no, que mi hijo tiene 23 años, no, que tiene, ¿qué quiere que haga yo? Estamos hablando de personas mayores de edad, lo que considerarán, esto es lo que provoca ese titular de, Madrid se envenena, y el, y el gobierno se inhibe, es decir, más exigencia que esa especie de, de germen, yo, me los imagino un poco como, lo de madres contra la droga, pero de la época, ¿no? Un poco, sin que realmente llegarán a constituirse en asociación, ni nada, ¿no? Tampoco sé de qué gente, de, 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 de cuanta gente estamos hablando, eh, pero lógicamente, mucha menor gente que hoy en día, tú. Entonces, no hay ninguna exigencia a nivel, no hay ninguna presión popular, más allá de esas campañas, que, y además las campañas, son campañas, como muy personales, la del germinal, por ejemplo, la lleva, la lleva a término, un periodista que le llaman Mateo Santos, y en aquel momento, es un, vamos, es, en su evolución, acaba, durante, en la guerra civil, acaba afiliándose a, a, a la FAI, y acaba exiliándose en México, pero es el típico, santo varón anarquista, de estos que, más allá de agua, no creo que probara otra cosa, y lo curioso, y la, yo, esto ya también es intuición, es decir, lo que lo motiva a, a hacer aquella campaña, diciendo, se están matando y tal, es que, los que, los que toman drogas, entre otras, son sus propios compañeros de profesión, y de copas, por la noche, o de copas, o de, bueno, él tomaría, seguiría tomando agua y tal, es decir, son periodistas, es decir, es toda la playa de, de periodistas bohemios, la mayoría de los cuales, colaboran en germinal, es decir, escriben en germinal, es decir, pues le debía ver, le debía causar una honda impresión, ver a Lluís Capdevila, o Ángel San Blancat, o a cualquiera de los otros periodistas, que positivamente sé, que se ponían hasta el culo de cocaína, en ese momento, y que eran compañeros suyos de redacción, ¿no? Y es una campaña muy personal suya, la del diario El Diluvio, tenemos lo mismo, es una campaña muy personal, la firma Fraigerundio, y es un periodista, este es su, su, este es su, su seudónimo, El Diluvio, era un periódico, como he dicho, republicano, y que se caracterizaba, por, fue de los primeros, si no el primer, periódico, en publicar cartas de los lectores, aquello de, sin que llevara el título, la sección cartas de los lectores, pero fue un periódico pionero, en publicar cartas de los lectores, y, no se sabe muy bien por qué, tenía en su redacción, una serie de curas y frailes rebotados, y uno de los frailes rebotados, era Fraigerundio, que por eso, firmaba así, una persona, Albino Juste, había sido fraile, y entonces, yo creo que debía, creo no, es decir, en los artículos se ve, que arrastra, mucha carga moral, de, que se ha quitado el hábito, pero, pero aún arrastra mucho, entonces, es una campaña también, como, como muy personal, pero sobre todo, insisto, sobre una cuestión, es decir, todas estas campañas de prensa, y no solamente las campañas de prensa, esa primera, real orden circular, que he mencionado varias veces, del 1 de marzo del 18, no es que prohíba las drogas, ni mucho menos, lo único que hace es, que, este y este y este y este y este producto, que son las, lo que conocemos como drogas eufóricas, a partir de ahora, dejan de ser venta libre, y se exige receta médica, lo que quiere conseguir el gobierno, y lo que quieren conseguir, estos periodistas, en su afán, de presionar, es que las drogas, se tomen, con fines, terapéuticos convencionales, única y exclusivamente, que no las tomen, en cabarets, para enardecerse sexualmente, a unas horas, absolutamente inconvenientes, que no las utilicen, las prostitutas, para, poner a sus clientes, que sus clientes, no las tomen, para, conseguir una energía sexual, que ya no está a su alcance, por la edad, es decir, no, es decir, la, entendamos que esta, esta primera presión, prohibicionista, no tiene nada que ver, con lo que estamos acostumbrados, hoy en día, y por ejemplo, la, la campaña esta, coral, que se produce en San Sebastián, lo que, lo que, la motiva, es que no quieren, que se les acabe la gallina, de los huevos de oro, es decir, además, está dicho, en la prensa, es decir, San Sebastián, ustedes recordarán, que es una ciudad, que la destruyen, los franceses, a principios del siglo XIX, creo recordar, pero la, queda asolada, incendiada, arrasada, y, los notables, donos tierras, se plantean, la reconstrucción, de la ciudad, y aquí, decir, bueno, ya que vamos a partir de cero, que, que impulso le damos a la ciudad, y ya toman, decididamente, el camino de convertirla, en un centro de ocio, de élite, entonces, claro, es decir, esto, y además, va viento en popa, en la primera guerra mundial, desciende, el número de visitantes, que van a San Sebastián, y encima, este loco, se nos mata en un cabaret, puesto hasta las orejas de cocaína, morcina, y no se quiere, es decir, a ver si vamos a acabar con la gallina, de los huevos de oro, es decir, y esto es lo que motiva, por ejemplo, la, la campaña de, de San Sebastián, es decir, no hay tanto, no existe, no hay una conciencia popular, de que la droga, es un, es algo, las drogas son algo problemático, sino que, son los medios de comunicación, los que, insisten una y otra vez, en que aquello, está siendo un problema, aún, consumido por minorías, por, pues eso, porque, porque no está bien, básicamente, porque, porque atenta contra, contra, contra las buenas costumbres, y contra, y contra las buenas perspectivas de negocio, en el caso de San Sebastián, y porque, en fin, porque no, porque, los usos, eufóricos, son considerados, como usos, socialmente indecentes, esto no está bien, en un país, católico, apostólico, romano, por imperativo, constitucional, ni pensarlo, vamos, no sé, si quieren ustedes, preguntar alguna cosa, alguna duda, ¿no? ¿no? Las empresas, las napolecitas, que también trabajan con componentes ahora de magnético, como esta con esta copa, y ya está desarrollada la industria farmacéutica, que viene de la serie con vale y todo esto, ¿no? ¿Eso tiene tratado en el libro o se basa prácticamente en el... Sí. El libro está centrado en esos cuatro años, más concretamente entre 1915 y 1918, y en España. Pero así y todo, tengo un capítulo en el que hablo de otros países en esa época, y luego lo cierro con un epílogo en el que, muy de corrida, llevo la cuestión a la actualidad. Pero me temo que, por donde usted lo plantea, no tanto, sino en el sentido de que hoy en día... Es decir, yo creo que mi aportación con este libro, aparte de aproximar la lupa al momento de la prohibición, o al momento en que se decide cambiar de política sobre drogas en España, es que pone de relevancia, o creo que he conseguido poner de relevancia, el papel de los medios de comunicación en este asunto. Es decir, porque... Y además lo clausuro con esta, un poco, esta reflexión. Es decir, no podemos aspirar a conseguir otro tipo de... Otro tipo de políticas más justas y más eficaces en este tema, sin el concurso de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación siguen emperrados en presentar esto como un grave problema social, no habrá gobierno que se atreva a revocar ese estado de prohibición. Por lo demás, permítame que le diga que las grandes empresas farmacológicas que ahora mismo pueden estar, digamos, interesadas en la comercialización del cannabis como agente terapéutico y tal, siempre han estado. Es decir, la heroína, la patente es de la casa Bayer, y la fabrica la casa Bayer, y la vende la casa Bayer. Bueno, la cocaína, el gran productor mundial durante esta época y el siglo XIX, a partir de 1800, son los laboratorios Merck. La cocaína sí que no tiene la patente que tiene la heroína, pero por una cuestión estrictamente de época. Es decir, la cocaína se descubre en 1860 y el sistema de patentes todavía no está lo suficientemente desarrollado, como ya lo estará en 1898, y la Bayer ya consigue patentar la heroína. La cocaína no tiene esa patente, pero la cocaína la están fabricando, elaborando, vendiendo y distribuyendo grandes laboratorios farmacéuticos. Böhringen, Merck, en Francia, laboratorios Midi, en Estados Unidos una serie de... El cannabis en esta época, por ejemplo, se vendían porros, realmente eran porros, los cigarrillos, los cigarrillos Grimaud, los hacía la casa, era un farmacéutico francés que elaboraba cigarrillos... Es decir, había productos que se podían conseguir en farmacias a nivel genérico, es decir, habría que distinguir entre genéricos y específicos, es decir, se podía conseguir heroína al peso, opio al peso, y luego jarabes, pastillas, soluciones que contenían esas sustancias... Los genéricos en principio no es que no tuvieran dueño, pero digamos eran de... podían tener un origen más... a ver, ¿cómo lo diría? No iban asociados a marcas. Los específicos, sí, los específicos todos tenían un titular farmacéutico o gran laboratorio detrás, los genéricos no. Y de hecho hay una tremenda pugna, por ejemplo, porque, a ver, esto es complicado a lo mejor de explicar, pero, como digo, los farmacéuticos eran los que vendían, pero los farmacéuticos eran los minoristas, y los mayoristas, los que vendían los productos a los farmacéuticos, eran los drogueros. Entonces, hay una pugna tremenda entre drogueros y farmacéuticos, la pugna tiene... el momento final de esa lucha comercial súper encarnizada tiene lugar en la Segunda República. En el año 1932, los drogueros llegan a hacer una huelga general del sector, llegan a... los farmacéuticos van comiéndoles el terreno poco a poco hasta que los drogueros quedan fuera del negocio. Es decir, pero durante mucho tiempo coexisten, es decir, los listillos, los cocainómanos listillos, en 1916 o 17 o 18, no van a la farmacia, van al droguero. Y al droguero le podías pedir un kilo, o diez, con tal de que pagaras. Es decir, es que yo entiendo que estas cosas son un poco complicadas de entender desde la óptica actual, o por ejemplo, antes he comentado que la primera, esta real orden circular de 1 de marzo del 18, lo único que exige, lo único que establece es la exigencia de receta médica obligatoria para esta serie de productos. Cualquiera de hoy en día nos reiríamos de esto, joder, si lo único que me piden es una receta, pues vale, ya la llevaré, porque tengo un amiguete médico, porque lo que sea, a ver, los médicos son los primeros, los demás se han puesto toda la vida, en esa época y ahora y tal. Pero esto, a ver, hay que tener en cuenta, hoy en día existe, tenemos una sanidad pública subsidiada por el Estado, pero en 1918 no existe sanidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, yo, pues eso, el 28 de febrero de 1918 puedo ir a una farmacia y decirle, póngame usted un gramo de cocaína, ¿qué le debo? Cuatro pesetas, que era lo que valía, pum, 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 cuatro pesetas, me llevo un gramo de cocaína. A partir del 1 de marzo de 1918 yo tengo que ir al médico y decirle, oiga, por favor, hágame una receta de un gramo de cocaína, porque es que tengo una inflamación aquí, las encías, una piorrea, una gengibresis, que no puedo y tengo que anestesiarme esta parte de... y el médico me hacía la receta de un gramo de cocaína, pero me la cobraba, porque no era el médico de la seguridad social, porque no existía. Y la práctica era que el médico, cuando se le pedía una receta al médico, cobrara el mismo importe por la receta del producto recetado. Entonces me dijeron, vale, son cuatro pesetas las recetas. Con lo cual, de repente, sin comerlo ni beberlo, yo ya me toca pagar ocho pesetas por el gramo de cocaína. Cuatro al médico por la receta más cuatro al farmacéutico por el producto. Es decir, aunque parezca esa primera restricción como muy baladí, muy insignificante, ya tiene repercusiones. Bueno, lógicamente, inmediatamente ya aparece el mercado negro. Es decir, inmediatamente ya aparece el mercado negro. Ya, pues, farmacéuticos que desvían producto, drogueros que desvían producto. Pero bueno, lo que quería decir es que todo esto se complica. De hecho, hay en Valencia, por ejemplo, en 1927, es decir, ya, claro, esta primera prohibición o esta primera restricción de 1918, lo que pasa es que va en aumento. Cada vez se va dando, porque claro, no surte efecto, es decir, incluso, lo que pasa es que cada vez hay más gente deseando el fruto prohibido, es decir, a ver, bueno, qué es esto de la cocaína, qué tanto están hablando los periódicos y tal, y que ahora resulta que no podemos consumir libremente. Entonces, cada vez se incrementa, es decir, el consumo va a más y tal. En 1927 envían a la prisión en Valencia seis farmacéuticos y les cierran las farmacias y les meten multas de 30.000 pesetas cuando el gramo de cocaína valía cuatro pesetas, es decir, imaginaos el volumen de cocaína que debieron vender estos farmacéuticos para que les cerraran el establecimiento y la multa fuera de 30.000 pesetas. Entonces, es decir, no es una situación, es decir, tenemos que ponernos con ojos de la época para analizarla, es decir, desde una desde una práctica actual podríamos llegar a conclusiones extrañas con respecto a lo que a lo que ha ido sucediendo, fue sucediendo. Sí, ya que es, veo que no lo tocas en este libro, pero ya que has hablado del anterior, estuve, estabas tu deponente en Denia, ¿te acuerdas? Ah, sí. Los cursos que te habías cotado en el grano y el estudiante entonces estaba haciendo un trabajo sobre la contracultura y ahí me devoré el libro tuyo, y por cierto, digo aquí, que hiciste un poco la historia de la droga en el explotado pues te la daba a España, ¿no? Es súper completo en medio de esa información y te quería preguntar por la época de la contracultura que fue un cambio determinante en el uso de las drogas y tal, se dice que muchos autores contraculturales hablan de que se introdujeron se dice drogas adictivas para combatir el movimiento juvenil, para en un principio hacían un uso más experimental, más de el conocimiento y tal de las nuevas drogas que surgieron y tal también se dice eso creo que lo tocabas en el libro que también en España con el movimiento antifranquista sobre todo el País Vasco que se introdujo drogas también duras y tal para desactivar el movimiento y tal pues a día de hoy con toda la investigación que has ido haciendo ¿qué datos tienes de esas dos? Bueno ¿Datos no? Tengo un libro específicamente sobre ese tema que se publicó supongo que no lo conocerás pero se titula Nos matan con heroína entre interrogantes sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado es un libro que salió en el 2015 fue el último libro que publiqué antes de que me fichara Javier apareció Antón Antón está aquí ya ha venido Antón no te había visto joder sin gafas Antón López es el editor de Nos matan con heroína y el libro está está centrado sobre esa a ver está centrado no sobre el caso en este caso no en el caso español sino fue un intento por mi parte de de desmitificar esta esta creencia que por lo demás sigue y va a seguir siendo muy estando muy arraigada de que efectivamente el Estado y ya no me refiero al Estado español porque esto es una cosa que se cuenta en Italia de que si los los movimientos de extrema izquierda fueron desactivados por un en este caso un un contubernio entre la democracia cristiana y la mafia en el caso de Irlanda también el IRA se dedicaba a cargarse o a o a lesionar al menos gravemente a camellos que pensaban que que la propia Isabel II en fin estaba detrás de este envenenamiento de la juventud irlandesa se ha dicho del movimiento de los Black Panthers etcétera 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 yo he de decir que antes de empezar mis investigaciones en el tema drogas cuando simplemente era un una persona interesada en el tema pero que no yo mismo debí dar pábulo debí dar crédito a esta teoría en un montón de veces además jurándolo y perjurándolo y con con datos fidedignos como efectivamente es decir en la introducción de en la introducción de esto tiene un origen y es claramente la introducción de heroína desde el sudeste asiático en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam efectivamente la CIA tuvo un papel bueno en esa cadena de desde la elaboración hasta la llegada a Estados Unidos la CIA estuvo implicada pero como estuvieron como formaron parte de ese engranaje otros muchos elementos es decir y entonces que se yo es un libro en este yo intento aportar muchos datos valga voy a decir que inmediatamente generó la la aparición de otro libro cuya única función era refutar el mío es decir escrito por alguien por un vasco y el centrado en el caso del país vasco el caso del país vasco en mi libro ocupa un capítulo capítulo importante porque es imposible escribir ese libro aquí en el Estado Español y no dedicarle al tema en el país vasco que es donde más se ha dicho el tema pero básicamente a mi lo que me interesó o lo que me ha interesado con respecto a la contracultura era explicar intentar explicar como miles y miles y miles de jóvenes además de la generación a la que yo pertenezco tuvieron un comportamiento como de lemmings es decir de autodestructivo de una forma inexplicable es decir yo en este libro lo que intento es dar un poco una explicación de esto entonces intentar explicar esto el comportamiento masivo de toda una generación diciendo ah bueno la policía repartía heroína a ver a mi me parece que es simple 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 de tonto el culo es decir a ver como explicas esto o sea diciendo que resulta que los jóvenes mas concienciados políticamente y mas combativos y tal que eran tontos farmacológicamente es decir políticamente eran super concienciados pero solamente políticamente luego farmacológicamente eran gilipollas y estaban enfrentados a la policía pero curiosamente bastaba que fuera un guardia civil y les diera unas papelas para ellos cogerlas ahí se olvidaban ya de que era o sea es de una simpleza es de una aparte de que solamente contempla es decir si te das cuenta la teoría esta conspiranoica lo único que tiene en cuenta es la oferta es decir intenta dar una explicación de una situación sin tener en cuenta para nada la demanda es decir entonces según esta teoría como se como explicas por ejemplo toda esa oleada de atracos a la que he mencionado antes que empieza en el año 76 77 78 79 80 81 es decir hay una generación que atraca farmacias porque no tiene heroína en la calle no hay heroína en la calle y quieren tomar heroína entonces como no hay heroína no hay heroína no hay un mercado regular y constante los atracos acaban cuando empieza a haber un mercado regular y constante hasta ese momento la heroína que llega llega en cuentagotas dependiendo la suerte que tengas y tal de gente que la trae primero de Ámsterdam y luego de Tailandia por ejemplo o como explicas que la ruta intravenosa fuera la la mayormente seguida por todos los usuarios y las usuarias de heroína es decir que era que Rodríguez Galindo te repartía la heroína y de paso te decía no y esto va por vena no se te ocurra ni esnifarla ni fumarla hacer de un chino entonces que si no te la metes en venano no va es decir a ver consumo de heroína la heroína la introducen los propios elementos contraculturales por decirlo de alguna forma los hippies los últimos hippies los que traen empiezan a y la y el consumo se extiende entre consumidores que hubo policías implicados en el en el tráfico si a ver yo particularmente fui la primera persona que modestamente en una página web que creé hace años y ahora está desaparecida que se llama mundo antiprohibicionista una de las secciones era intentaba compilar y sistematizar cronológicamente todos los titulares de prensa en la que había en la que había policía policías o políticos o lo que fuera es decir agentes encargados de su represión implicados en el tráfico pero vamos que haya agentes implicados en el tráfico no quiere que decir en ningún modo que haya un plan de estado un plan de estado para acabar con la juventud ni vasca ni revolucionaria en cualquier caso si lo hubiera si lo hubiera está por demostrar es decir si se repite se dice pero no hay nadie que haya aportado ninguna prueba de este supuesto complot que por lo demás es a nivel internacional es decir sería a nivel internacional yo por supuesto si te sigue interesando el tema te invito a que lo compres leas el libro y luego decidas por ti mismo es decir aporto muchos datos en ese libro a mí me sonaba que la parte más española y más que era más leyenda urbana sin embargo en Estados Unidos en los 70 hay muchos autores que sí que te hablan de que dentro de está claro que hubo un movimiento fuerte de represión contra la cultura comunista eso está claro y supongo que utilizarían o no se todo utilizarían poder utilizar este tipo de estrategia pero entre otras muchas que les utilizaban llegar a conspirar y a decir que esa fue la razón principal de desactivar la contracultura es en la que tipo oye pero tienes diferencias has estudiado también el tema de la contracultura americana ves diferencias bueno en la medida no pero es que yo creo que es que no hace falta profundizar demasiado pero por ejemplo te voy a poner un dato que habla de Estados Unidos en en Estados Unidos se publica en el año 70 o 71 un opúsculo que lo publica un 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 pantera negra que se llama Zeteguayo Tabor no se si lo pronunciaré bien o que que el título es algo así como dope droga droga más capitalismo dope plus capitalismo igual a genocidio droga más y entonces intenta demostrar como la población en este caso blanca porque ahí ya no la cosa va de blancos contra negros que se está procediendo contra contra la población afroamericana por parte de la población blanca capitalista y tal la heroína y entonces alude a pues eso al tráfico de la CIA y tal bien no sé si conoceréis la película American Gangster es una de 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 el que entra el que está entrando la heroína más pura durante años desde Vietnam aprovechando los los infraestructura de la CIA y del propio ejército y hay soldados y policías militares implicados en el tráfico es una película que no la he hecho en televisión un montón de veces es un gángster negro es un gángster negro es decir y esto yo no sé si Cteguay o Tabor lo sabe o no lo sabe pero si lo sabe se lo calla es decir es que es tan burdo el que decir sí muy simplista y además está claro que a ver yo tengo claro como historiador que la historia no tiene nada a hacer frente a la mitología es decir los mitos la mitología siempre va a desbancar a la historia porque es más bonita la podemos modelar a nuestro gusto porque es necesaria pues hacen todos los mitos fundacionales todas las construcciones nacionales se basan en una mitología y todo cuadra y todo redondo y gigantes y cabezudos y tal y la historia es mucho más compleja que la mitología y es mucho más prosaica entonces esto siempre lo va a tener como desventaja entonces toda esta serie de mitos van a seguir funcionando pero es que en el caso del estado español y en el libro este lo trato es decir esta misma acusación de que en el país vasco se desactivó el movimiento juvenil abertzale vía heroína te encuentras partidos minoritarios revolucionarios en Andalucía que te lo dicen y lo mismo te están diciendo en Tenerife gente del M Payaki y aquí también me lo ha dicho gente de la cuenca minera asturiana también y es un bueno es un lugar común al que ya empiezan los primeros a ver los hippies bueno hubiéramos traído si no llegas por la heroína que nos que nos metieron hubiéramos transformado el mundo si no llegamos a transformar el mundo es porque nos mataron con heroína si yo la tenía pensada en relación a preguntar que opinamos sobre esa teoría sobre la teoría en la que cuando hay un conflicto obrero cuando hay una una época en la que ciertos movimientos tienen mayor auge se tolera más el consumo de droga claro estamos diciendo lo que estamos diciendo ahora y yo personalmente pienso que al menos es plausible que si yo soy el encargado soy el estado pienso bueno dejemos la mano ancha para que en esos lugares se consuman y además es que es una variable constante es decir en el momento en el que aparecen ciertos movimientos aparece en las drogas en el momento en el que aparece una crisis aparece un tipo de droga no hay lugar que yo conozco las concas mineras pero aquí tenemos Reynosa tenemos 30 de baños en Palencia es decir a inglés de Campo en el momento en el que se nota un presupuesto más alto de las drogas es cuando se llevaron las cucareras cuando se llevaron las minas cuando se llevaron con talidad cuando hubo la naval es decir al menos es plausible no es el total ridículo de drogas no a ver es decir lo que lo que tiene a ver como lo explicaría primero habría que saber si efectivamente eso es así es decir si la heroína aparece en el momento en que se lleva en la azucarera o ya estaba antes pero antes no es noticia y a partir de que se lleva en la azucarera se convierta en noticia es decir es decir claro que es plausible es decir yo intento explicar en ese libro que lo el gancho que tiene la teoría conspiranoica no digo es decir yo no he querido ofender a nadie no sé si he llegado a pronunciar la palabra ridículo en el sentido es decir parece ridícula como explicación de un fenómeno global que es el repunte de el repunte no el consumo brutal de heroína que hay a finales de los 70 y los 80 es decir todo esto va acompañado de una serie de mitos y golpeó en los barrios obreros y no sé qué y no sé qué es decir el consumo de heroína entra en los 70 y en y en y en hijos de familias pudientes y y se lleva por delante a muchos hijos de militares muchos hijos de militares y tiene y hay yonquis que son familiares directísimos de jueces del tribunal supremo y de productores de cine y de periodistas es decir no no es decir lo que tiene que hacer el movimiento obrero a mi juicio y no ha hecho nunca y no ha hecho que yo sepa es preguntarse en alguna de sus asambleas congresos debates porque se dedica sistemáticamente a imitar los vicios de sus enemigos de clase esto es lo que debería hacer a mi juicio desde hace mucho tiempo en este libro lo cito también y en el y en el y en nos matan con heroína también aludo a un congreso obrero que hubo en Gijón en 1916 donde ya se hacen esas acusaciones las mismas acusaciones que se le hacen al Estado en a finales de los 70 principios de los 80 en el país vasco ya se les hace lo que pasa que no se habla de heroína es tabaco alcohol y morfina o sea están acabando con nosotros quieren acabar con nosotros difundiendo tab a ver el tabaco permíteme que parece un poco ridículo meter al tabaco como uno de los como uno de los elementos para desactivar la clase obrera es decir el alcohol y la morfina aún por los efectos lo podríamos podríamos dar por válido por lo del tabaco es decir esto es algo que se dice ya en 1916 es decir ya se dice en 1916 pero a ver es que si tú eres consciente de lo perjudicial que es esto ya no solamente a título individual sino para tu clase ¿qué haces consumiéndolo? pues no lo entiendo no lo entremos entremos sino que aquellas personas que ya están concienciadas tienen mucho más difícil para llegar a una población robada que a una población que no lo esté ahora mismo se supone que la droga actual son las salas de juego y no los tengo estudiado al momento pero las salas de juego son mucho más persistentes en barrios trabajadores que no en el centro de actividades que también las hay y eso ¿por qué es? porque esos lugares y hay una permisividad con ellas ¿qué hace 10 años morir? pero tú puedes hacerte esa pregunta es decir así como la formula es decir ¿por qué hay más salones de apuestas en barrios obreros? pero también te puedes ¿por qué los obreros son más propensos a apostar? claro sí eso igual me equivoco pero lo que comentabas antes la conciencia normalmente hay una cosa clave las drogas crean dependencia y antes de que tengas conciencia de ello tienes dependencia si te han preparado bien entre comillas o si te han dado la ignorancia adecuada pues ya tienes un caldo de cultivo de bien salar de fuego bien tabaco bien alcohol lo que quieras pero vamos que es un elemento clave y efectivamente muchas veces estas cosas han empezado en los lugares digamos en las en las élites entre comillas pero al final acabo en los barrios yo desde luego la época de la heroína evidentemente me parece también un planteamiento un poco absurdo que sea una iniciativa digamos estatal pero si está claro que hay muchas cosas que son consentidas ya se matan entre ellos nosotros no intermergamos déjalos facilita facilita que haya esa esa mercancía ponlo tú ponlo a circular y no intervengas y digo esto porque aunque comentabas antes que los tópicos siempre van a estar un poco por encima de las realidades pero no siempre pero estamos en una época en que bueno tenemos cloacas del Estado o tenemos hasta el señor rato en la cárcel quiero decir que estas cosas quién se lo imaginaba antes en una novedad parece que va a ser demasiado fuerte pues aquí estamos bien pero esto mismo si tú no no iba a decir que falta un elemento en el análisis que es el mercado quiere decir que el Estado me gusta ver la macroestructura que está ahí obviamente pero el mercado es una estructura que hace tiempo que está por encima del Estado y el mercado genera demanda o sea provoca demanda y por ejemplo es la disposición pues esto ha pasado no sé si va a decir yo soy de un pueblo donde no había conflictos políticos porque bueno una violación terrible y la droga yo como campando con los fuegos pero la droga la coácora en general la consumía y el mercado se encargó de que todos los niños que sean coácora en lugar de un zumo de manja o de un zumo de manja de la era y la gente empezó a tomar drogas yo creo que el factor mercado hay que tenerlo en cuenta porque si no hay algo que nos y el mercado asociado a publicidad a los pulques tener tomar drogas a los pulques tener una zapatilla de deporte cuando uno se debe preguntar por qué el hijo o la hija de un obrero hace casi empeñarse a su padre por ponerse una zapatilla de cierto euros no sé pues porque todo un ambiente la publicidad en mainstream te dicen es la única manera con una salvedad que tú si puedes hacer publicidad de unas zapatillas pero no de la heroína es decir ya ya si todas las pelis te apuntan a que mola fumar o robarse o tal o que todos los artistas casualmente todos crean estado de inconsciencia sublime y tal pues no te han hecho la publicidad de consumir pero yo cuando era niño o adolescente yo no sé por qué no con la heroína porque bueno porque si cuando yo era adolescente ya empezaron a ser yo aquí de la 2 entonces no quería ser administrativo pero pero en mi época antes no ocurre era la cocaína porque no te ponía tan feo ¿no? ¿chamos? sí, sí totalmente de acuerdo es el tema mercado-estado que siempre combinan con sí, claro es mejor que una población atontada pero para todo no solamente para los movimientos pobreros y demás para todo o sea para el estado y para el mercado una población atontada y te veo que se ha tentado atontada con Netflix o con las imágenes de las violencias de Río de Cataluña creo lo que siguen vivos todos los carácteres la tonta es útil si la droga sí, sí, sí no y bueno lo que pasa es que pues eso tendríamos que hacer muchas puntualizaciones es decir para empezar la droga crea dependencia que ha sido una afirmación inicial depende de qué droga estemos hablando es decir si estamos hablando de heroína o cocaína sí si estamos hablando de LSD no por ejemplo no existe tal dependencia pero aparte incluso la heroína que parece ser la droga maldita por excelencia requiere cierta perseverancia por parte de la persona usuaria para que llegues a desarrollar una dependencia es decir tú puedes tener la curiosidad de probarla y decir pues mira voy a probarla no te conviertes en un dependiente es decir no la primera vez pero en el momento que repites eso es como el alcohol a la primera no te gusta bueno a ver puede puede gustarte y puede no gustarte pero quiere decir que lo que requiere es decir para tú desarrollar una dependencia con la heroína pues como mínimo yo diría que hay que estar metiéndote a diario durante dos o tres semanitas a diario es decir claro esto es decir yo soy una persona que creo que las personas nos caracterizamos porque tenemos libre albedrío porque tenemos voluntad capacidad de decisión que no somos buzones que nos levantan la lengüeta y nos meten una carta o nos meten un sobre o un paquete y nos lo tragamos por más presión que haya de los medios de comunicación del cine etcétera etcétera pero es que además sobre el tema de la heroína voy a decir algo más la heroína fue una droga que cuando empezó su consumo y hablo en el caso del estado español pero esto lo podríamos decir también de otros países a lo mejor algunos años antes unos años después y tal la heroína que acaba siendo la droga del desecho humano cuando se expande el consumo a mediados de los 70 a principios de los 70 es una droga con mucho glamour pero con mucho glamour pero ese glamour es precisamente que sabes perfectamente que estás comprando un billete de ida y el de vuelta no lo tienes garantizado es decir impacta en un momento de malditismo de que no tenemos muy claro por qué desde un punto de vista actual nos parece un horror pero es que era así es decir es que yo lo recuerdo es decir ir a comprar o interesarme por si conseguía ácido tripis a gente que yo sabía que consumían drogas que había consumido con ellos y tal y mirarme con desdén como diciendo pero tío tú no estás con esto del ácido los hippies y tal pero si ahora lo que se lleva es caballo es decir qué haces tú todavía con esto es decir mirarte incluso desde desde por qué porque yo estoy estoy en el filo de la navaja pero tú no estás con este el rollo este flower power de los hippies pero eres poco tonto y tal es decir pero ese glamour no es que fuera asociado no es que fuera un síntoma es decir el glamour de la cocaína era que iba asociado a una vida fashion de 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 dinero y de y de beautiful people y tal no no el glamour de la heroína en los 70 era precisamente ese que te la estabas jugando que te la estabas jugando que estabas sacando un billete de ida pero no estabas garantizándote la vuelta a mí sigue o sea cuando decimos vale y esto acaba en los barrios obreros ya lo sé que acaban los barrios obreros pero por qué es decir yo el otro día el día 31 de agosto me invitaron en barcelona un grupo de mujeres que trabajan con trabajan con mujeres que usuarias de drogas duras y además víctimas de la violencia es decir lo mejorcito de lo mejorcito entonces bueno fui y di una charla allí y tal y y tuve un pequeño intercambio de pareceres con un líder vecinal del barrio de la mina entonces este hombre hizo una ponencia sobre sobre la droga sobre el impacto de la droga básicamente la heroína en el barrio de la mina pero tuvo la la buena o la mala fortuna de empezar con una cita de Ortega y Gasset y dice yo soy yo y mis circunstancias entonces el hombre dio la ponencia yo cuando acabé pues le di la enhorabuena digo la verdad me he enterado muchas cosas que no sabía de la mina y tal digo pero usted solamente ha hablado de las circunstancias usted no ha hablado del yo es decir la culpa de repente la tiene toda Juan Antonio de la Loma porque va y rueda perros callejeros allí en el barrio y entonces como la rueda en el barrio pues a los dos meses de estrenarse todos los chavales del barrio quieren ser perros callejeros bueno porque quieren ser perros callejeros y no San Martín de Porres que se estrenó también una película sobre San Martín de Porres el mismo mes pero es que aparte en perros callejeros no hay ni una ni una sola referencia a la heroína si a los porros y no sé si a los tripis y tal pero ni una referencia a la heroína es decir la culpa la tiene perros callejeros y Juan Antonio bueno se hicieron carteles que yo eso no lo sabía por el señor y lo explico a este señor se hicieron carteles de Juan Antonio de la Loma diciendo se busca guantes y tal es decir de repente el malo de la película pasa a ser a ver vamos a ver pero esto que clase de locura es es decir yo no quito que o sea no voy a negar el barraquismo vertical las condiciones infrahumanas la estafa urbanística que significa para aquellas personas que venían del Carmelo de Somorrostro de auténticas barracas horizontales que las metan allí en aquel en aquel infierno y tal pero a ver esto no justifica el consumo no explica el consumo de heroína masivo de repente de los chavales de la mina me tendrá usted que contar alguna cosa más aparte de lo que es que por el hecho de ser pobre y por el hecho de vivir en una barraca vertical no tienes voluntad no tienes capacidad de decisión no tienes discernimiento no sabes que la heroína te va a producir de reincidir en su consumo un hábito absolutamente se sabe todo se sabe todo es decir la gente que alega ignorancia es decir bueno pues alega lo que quieras pero efectivamente la heroína ya desde primer momento cuando solamente la toman los hijos de militares los familiares de los jueces del tribunal supremo algunas actrices de primera fila productores de cine y tal su glamour es ese precisamente que te estás jugando te la estás jugando que eso no son porros que eso no son tripis que eso no es cocaína que es otra cosa además la gente se la está metiendo por vena es decir la ruta intravenosa esto es algo que por ejemplo estamos acostumbrados todos hemos oído hablar de la heroína y nadie habla de la ruta intravenosa la ruta intravenosa per se es terriblemente peligrosa contaré una anécdota que quizá ustedes no sepan en la segunda guerra mundial hay un capitoste nazi que le llaman Reihard Heydrich que muere en un atentado en Praga lo matan los partisanos o sea si miran los libros de historia verán que Reihard Heydrich que Hitler lo nombra protector del protectorado de Bohemia se lo carga en un atentado a los partisanos que luego eso derivó en unas represalias brutales por parte de los nazis de población checa bien este señor muere en un atentado porque a su paso del coche lanzan unas granadas debajo del coche y además lo ametralla pero la muerte de Reihard Heydrich no se produce por efecto de las heridas sino por micropartículas de la tapicería del coche que quedan incrustadas en su riego sanguino hasta tal punto o sea es que no es decir ni muere desangrado ni tiene grandes heridas ni nada en fin y los médicos alemanes que lo atienden en ese momento saben que va a morir de una septicemia de una septicemia de un envenenamiento de sangre y se pasan tres días buscando un antídoto incluso llegan a pedir colaboración a médicos estadounidenses no logran salvarlo y muere envenenado por esas micropartículas que se de hecho ese material que no recuerdo el nombre ya no se a raíz de ese atentado no se volvió a utilizar no sólo en tapicerías de coche sino de fabricarse para otros usos domésticos y tal es decir esto lo pongo como ejemplo de lo peligroso que es el uso de de la vía intravenosa es decir probablemente muy probablemente hoy en día hoy actualmente se está consumiendo mucha más heroína en España que entonces en los 70 pero no es estas muertes por sobredosis que se contaban por decenas en cualquier váter en un parque no están ¿por qué? porque la gente no la toma por vida intravenosa porque la gente se la fuma en chinos o la esnifa así de simple y claro estamos hablando de una cosa que horroriza es decir un polvo que allí vas a casa de la chabola del gitano en fin o no gitano me da lo mismo allí están encima de la mesa allí apartando moscas me he comido un bocadillo de atún antes o de lo que sea allí con la tarjeta de crédito con no sé qué y mezclándola con no sé cuánto y te doy eso a la vena claro que van a haber muertos por sobredosis claro que van a haber muertos por sobredosis pero de repente se toma conciencia de lo de lo peligroso que es la ruta intravenosa la gente se la está tomando fumada que yo a ver no estamos diciendo que sea menos que genere menos dependencia fumada o esnifada si insistes en el consumo a diario vas a acabar igual necesitando aquello a no ser que tengas unos síndromes brutales pero las muertes y probablemente se esté consumiendo más ahora que en el año 82 pero no yo solo quisiera preguntarle si usted personalmente considera la drogadicción como un problema social de nuestro tiempo si la adicción a sustancias legales e ilegales es la peste actual yo ahora mismo a ver yo soy historiador no soy farmacólogo no soy médico no soy psicólogo no soy psiquiatra lógicamente y tal esto vaya por delante yo ahora mismo lo que le puedo decir al respecto es que el libro el libro que más me ha cautivado en los últimos años y más me ha abierto los ojos en el sentido que usted plantea es un libro que se llama tras el grito de John Harry y entonces lo que plantea es una reformulación del concepto de adicción entonces esta persona lo que propone es que dejemos de hablar de adicción y hablemos de adaptación es decir entonces lo que sí creo es que hay personas que la mejor forma que han encontrado de adaptarse a la vida a un medio que muchas veces es muy hostil es el consumo de heroína o es el consumo de alcohol es decir que no es que lo hagan para joderse la vida sino que la forma en que mejor se adaptan en que mejor se pueden adaptar a su entorno es ese le voy a voy a intentar ilustrarle esto con un ejemplo seguramente han oído hablar de un experimento que se hizo con ratones de unos de un ratón en cautividad que tenía comedero y tenía también una palanquita para darse descargas eléctricas en el cerebelo para estimulación y tal y esto el ratoncito comía y se daba descargas descargas y que le daban gustito en el circuito de recompensa del placer y tal y entonces alguien que estudiaba o sea lo que estaban estudiando era eso que llaman el circuito de recompensa del placer a alguien se le ocurrió decir bueno pues vamos a ponerle un comedero también con heroína disuelta y entonces claro resulta que el ratón ya ni se daba descargas ni comía queso simplemente iba al comedero de la heroína vale entonces eso durante años se ha demostrado o sea se ha se ha se ha ofrecido como la prueba definitiva de lo adictiva que es la heroína pero este aquí que llegó un señor dijo ah voy a hacer este experimento pero claro la jaula donde tenían al ratón era como este folio ahí tenía los tres comederos entonces resulta que otro señor dijo vamos a ampliar este radio de acción entonces la jaula la vamos a hacer como esta habitación le vamos a ofrecer los tres comederos y además vamos a poner más ratones y tal no tocaban la heroína no tocaba la heroína para nada no sé si si me he explicado si le ha servido estas si una curiosidad las imágenes que hemos estado viendo continuamente mientras hablaba eran prácticamente todos mujeres si si era casual o había un perfil buena pregunta buena pregunta yo he invitado y aprovecho la ocasión para invitar está por hacerse el trabajo de mujer y drogas o sea yo lo único que puedo decir es que después de tener una perspectiva histórica muy amplia a la mujer efectivamente se la se la se la presenta con una doble imagen es por un lado la pérfida inductora y al mismo tiempo la víctima propiciatoria aunque sean dos planos en teoría pero esta es al mismo tiempo es decir al mismo tiempo los medios de comunicación te están lanzando ese noble mensaje la mujer es la pérfida inductora y la y la víctima propiciatoria pero voy voy a ir más lejos y voy a dar un dato muy preciso este libro uno de mis bueno yo lo llamo el presidente del club de fans y tal uno de mis bueno es un amigo de mis lectores preferidos de mis lectores más más fervientes y tal se lo leí debió ser el primero en leérselo no de mí lo conoce Pepe Pepe Azpitarte y entonces ya dice quiero comentar este libro y tal ya nos vemos y lo comentamos y tal pero no puedo evitar hacerte una pregunta esto por telegram dice realmente había tantas mujeres consumidoras como como se puede deducir de la lectura de este libro o es o lo inflan los medios de comunicación y entonces lo que más que un número real de mujeres está inflado por es decir es algo es la percepción realmente lo que lo que dan y yo le dije Pepe digo la verdad que no te puedo responder con total fiabilidad entre otras cosas porque estamos hablando de una época en que no hay estadísticas no hay no hay cómputos no existen observatorios españoles ni europeos sobre la droga ni plan nacional sobre todo pero me quedé me quedé con con la desazón y entonces recordé antes de hace un mes que presenté no un mes en septiembre presenté el libro tuve que presentarlo en castellón que no lo había hecho todavía y entonces me acordé que yo tenía tengo un documento en excel con todas las sobredosis que yo me he encontrado a lo largo de mis años de investigación sobre dosis digo sobre dosis no necesariamente con resultado final de muerte ni una por persona es decir de repente hay casos en que un hombre o una mujer sufre varias sobredosis en dos, tres, cuatro años y tal es decir y no todas referidas a España la mayoría son referidas a España pero hay algunas de Francia o tal y eso pero que me lo he encontrado en prensa española digo bueno voy a cogerla no lo había hecho nunca yo voy a cogerlo desde 1900 a 1930 y voy a contarlos cuántos hombres y cuántas mujeres hay entonces me salen 91 intoxicaciones desgloso y me salen 46 hombres y 45 mujeres no sé si esto sirve también como respuesta a la pregunta me centré en ese segmento tengo mucho más pero entre 1900 y 1930 me encuentro con 91 intoxicaciones 46 de varones 45 de mujeres bueno yo creo que ha estado muy interesante pero me imagino que la gente de la vorágine quiera irse a casa a cenar y esas cosas no sé si te parece que sí, sí yo cuando pues muchísimas gracias por asistir espero que les haya interesado y un saludo gracias gracias